¿Qué es el Ministerio de Universidad de España? Aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas podemos congratularnos de que propiamente podemos llamarnos universidad, no nada más porque compartimos el conocimiento, también porque cultivamos el conocimiento, pero también porque tenemos un compromiso con formar a los individuos que pasan por nuestras aulas con valores y principios, no nada más morales sino también estéticos. Entonces, esta historia de la universidad y su relación con el arte se remonta desde sus principios, pero cobra más importancia a partir de la historia moderna de la UAS en los últimos 50 años, es decir, en su fundación desde 1968. Esta relación entre los universitarios y el arte, si bien se cultiva desde los inicios de la institución, cobra mucha más fuerza en la historia moderna de nuestra universidad, hace 52 años cuando se conforma como la conocemos actualmente en 1968. En 1969 precisamente se crea la escultura Prometeo que es símbolo de la identidad de los universitarios y esa historia de la universidad empieza a correr de la mano del artista que la genera. Artista que también en 1989 propone la creación aquí en el cubo de la rectoría de la universidad, Levitación, una obra que nos cuenta la historia de la educación como forjadora de individuos libres que pueden flotar en el aire, que pueden elevarse. También nos habla de las raíces del principio y el fin representados por Dios Acuatlicue y nos habla además de la institución educativa más importante de Zacatecas y la educación educativa más importante de México, la UAS y la UNAM respectivamente. Nos da mucho gusto que el maestro Ismael Guardado haya hermanado su propia historia con la de esta institución a través del lenguaje artístico. Nos da mucho gusto reunirnos esta tarde en la que se están cumpliendo 31 años de la generación de esta obra y que el maestro muy amablemente viene a darle un mantenimiento preventivo para que muchas generaciones universitarios más la conozcan, conozcan su simbolismo y se sientan identificados con este sentido que le quiso dar guardado a su obra, una obra que está profundamente comprometida con las causas sociales y esas causas sociales están representadas siempre en los ciudades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias, maestro. Muy bien, pues me gustaría ahora también que el secretario general de la Universidad, nuestro Rubén Ibarra, dirigiera algunas palabras. Sí, gracias. Bueno, dar la bienvenida de manera institucional, el maestro Ismael Guardado, saludar a nuestro rector, el doctor Fernando Fernando Fernández, el director de la iniciativa, el doctor José Cerna. A 31 años de inaugurar este hermoso mural que es un símbolo de nuestra institución y a prácticamente 51 años de la inauguración del Prometeo y a un año de que la universidad reconociera a uno de sus hijos más queridos, el maestro Ismael Guardado, el doctor Fernando Escausa, damos la bienvenida a nuestra casa, a esta rectoría que es además de un edificio histórico muy bonito, es la casa. La nobleza de Zacatecas. La institución más noble que tiene los Zacatecanos es la UAS. Así que bueno, estamos muy contentos por recibirlo aquí, por volver a ver este mural, hacer una especie de reinauguración del espacio, pero sobre todo del espíritu del mural. Así que yo agradezco infinitamente la posibilidad que nos presta con su presencia y por supuesto, a nombre de la institución, damos mucho la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a continuación el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Antonio Guzmán Fernández, también dirigirá algunas palabras a la comunidad universitaria y al maestro Ismael Guardado. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de estar hoy aquí, tener la oportunidad de tener al maestro, al maestro Ismael Guardado, y la oportunidad de que él sea el que le esté dando mantenimiento a su obra. Bueno, efectivamente, estas obras ya son parte del patrimonio cultural universitario. Como bien lo señalaba el secretario general, mi hijo predilecto de la universidad, el doctor, el honoris causa de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ismael Guardado. Y que en este cubo de la rectoría, su representación y la posibilidad de darles a conocer y transmitir la presente obra que cumple 31 años, como bien la describen. La edición, con sus diferentes variantes, donde efectivamente es un grito, la libertad desde la edición, y que nos invitamos ahora que estemos en condiciones normales, poderla visitar. En vivo, tenemos la oportunidad de ser testigos de una gran obra, que forma parte del conjunto de obras que ha trabajado el maestro, el doctor, el doctor Ismael Guardado para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Como siempre, es un gusto tenerlo, entonces, aquí maestro, un gusto y la oportunidad de que en este momento, en esta ocasión, nosotros seamos testigos de trabajar una vez más su obra, que va a trascender cada muchísimo tiempo. Muchísimas felicidades, enhorabuena, y muchas gracias por tu honor. Pues, si ahora el maestro Ismael Guardado pudiera ofrecer unas palabras también para la comunidad universitaria, se los agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Felizmente, soy tan un poco de más voz que cuando hay los 50 años de Prometeo, que también fue en un evento de privilegio. De tantos viajes que he realizado en mi vida, creo que los viajes y la obra que he hecho en Zacatecas ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y sobre todo, que ha sido obra, que está en edificios muy importantes de la universidad, en espacios. Y sobre todo, desplazar las ideas de comunicación y la educación en todos los movimientos de los siglos, que eso es realmente lo que perdura en el hombre. Este mural, aquí, en Rectoría, también fue un regreso a este espacio, a esta casa. En 1973, aquí estaba, en ruinas, este edificio, que después vino a estar el Instituto Zacatecano de Cultura. Bueno, aquí estuve un año entre las ruinas de este edificio, dando un curso, unos talleres durante un año. ¿Quién iba a pensar que regresaba después de 1973 a esta fecha en este edificio? Que fue como una imagen de Pedro Páramo, el regreso a los tiempos infinitos. Y otra obra que evoca este mismo tema, está en la universidad del siglo XXI, con vuelo, que está en el campo deportivo, que es el mismo concepto, ya es lo mismo, no es un espacio educativo, está esta pieza que está evocando los motivos de la meditación del hombre hacia el cosmos, que es de donde venimos y de donde traemos en nuestro ser todo ese viaje, ese viaje inédito, ese viaje de conocimientos, ese viaje de deseo, el cual ha quedado en este edificio importante. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el muro lateral izquierdo, o de derecho subiendo. Es el águila, desde luego, que representa el escudo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la ciencia, la base, con el hilos, con el cosmos, el trahispánico, las esculturas, en la base central de la figura central que es la edificación. La parte que se restauró, que estaba más dañada que la humedad, fue donde está el sol. Esa es la parte, puede ser como un metro cincuenta, puede ser como un metro cincuenta. Y la parte acá, de los cañones, del gravador de posada, en aquella pezuña. Y desde luego, la miencienza, que fue lo primero, el polvo, y después ya vino la sellada a todo el blanco. La misma sellada es un polímero, que está recomendado por un amigo mío, que fue el que ha restaurado todos los detalles, el todelito, de todos los lugares de Diego, de Orozco, de todos los más importantes. Entonces, me lo comenté con él, para pedirle ese polímero, y a mí me saqué, y la proporción, y todo, y con eso se trabajó, y a este señor. Y eso fue lo único, con puntos, detalles, troquetes, que había en los menú, y ese, y eso fue todo, pero el más que llegué, eso era aquí. Aquí no tanto, pero aquí estaba de dos centímetros, y luego fue, y luego fue, y luego fue, y luego se resanó, también con los mismos materiales, y ya se dio todo al mismo tiempo. Ese fue el procedimiento, del sellado, limpieza, sellado y restauración.